En otros temas, Cepal estima que la caída del PIB en este país será por lo menos de 6 puntos, o sea menos 6, vamos a decrecer. Esto por supuesto a causa del coronavirus, ya estaba puesto en 0% el pronóstico de crecimiento para México antes de COVID, pero ahora va a ser hasta de menos 6 según la Cepal. Las mediciones de la comisión dan un rango de entre menos 3.8 y menos 5 y 6%. El organismo advirtió que la recesión será fuerte, pero no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.